Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle ¡Eso! ¡Eso! ¡Virás a vivir juntos hasta que empiecen como 2 semanas, 3! ¡Eso es un montón! ¡Ajá! ¡Está bueno, che! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Ok, vamos Esta es mi carrera Voy a iniciar mi carrera del competitivo Nunca quise competir, gente Así que Ahí te marca donde vamos a ir Dale Ok, me gusta, me gusta, me gusta porque ahí vamos a sumar puntos A ver, había gente que yo estuve viendo un video de Gret que estaba tratando literal de ganar las partidas Ganaban las partidas, escuchen esto Ganaban las partidas comiendo pescado, amigo Creo que ya lo parcharon igual No, eso sigue abierto Se llama la tequila de tu rey De hecho caen cerca de nuestro lugar a la gente que lo hace, pero no lo hace sencillamente porque es una técnica que tienes que practicar a cubrirte el lugar donde está todo Es la técnica de tu rey Es difícil, es difícil amigo, es bastante difícil De hecho el futuro de la temporada ¿Te acordás del torno de Fortnite? Sí De la Apple El Garuga Play De la cintra técnica Él lleva practicado esas técnicas Hace bastante Está bueno, ¿eh? Está bueno esas técnicas Chicos, no se olviden que si se suscriben al canal y le dan like van a tener un personaje acá, acá abajo por acá abajo, bueno que va a hablar y va a interactuar con ustedes y se va a mover y todo fachero así en el directo así que Suscríbanse Bien, cae gente, bro Tengo gente por el noroeste, ¿sí? Se ve que mucha gente cae por aquí Sí, va a caer arriba mío, licenciado Lo estoy viendo Cae en el techo En el techo Uy, lo tengo acá abajo, bro Lo tengo acá abajo No importa, no importa, no importa Yo también Así que somos dos Dos mancos Dos mancos tratando de ganar Una partida Voy a escopeta acá Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Está acá, lo veo Está acá, está acá Está solo, ¿eh? Está solo Sí, 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 sí Pero tiene compañero Ok Ok A ver Yo preparé Mateo uno Buena ¿Extrusionado? Sí, sí, sí Fíjate que no venga el copa Ok, dale No es por matar a pico Pero es que Es que es bastante malo Sí Como tenés pocos puntos Los que te hacen los que son malos Eh, sí Buenardo, buenardo Esa es la idea Que sean malos Que sean más malos que yo Hola, ¿cómo estás? Sassy, bienvenido No, no lo veo, no lo veo Ah, estoy venido Toma esta copeta A mí no me gusta Ok Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido Este bot se vende en el escuqueo ¿Qué escopeta? ¿Qué escopeta es? ¿Qué escopeta es? Porque igual yo con esta sola ando bien Con la sola ando bien Ok Tengo un ajo Una corredera Oh, oh Tengo un ajo de doble Che, encima mi personaje ¿Cómo estás luciendo? ¿Todo bien? Mi personaje está burguadísimo amigo Voy a llevar el... Voy, voy como, voy como Y allá Viste, buscate Allá Allá hay una escama que está bien Vamos a búscala Madre santa Este muchacho se sabe todo Atentos muchachos Estoy haciendo partidas Con ciertos suscriptores Sí Me voy a unir al grupo De cada persona De cada uno que me invita Y vamos a jugar Si ganamos Se van a ganar 15 puntos Señores Estoy dando una cantidad increíble De puntos Para el regalo Que estoy haciendo A fin de mes Espera, no agarrenle a alguien No agarrenle a alguien O ya le agarro a alguien No, ok, ok Ya vino alguien O no, no, no Ahora vamos a hablar con ellos Sí, ya vino alguien ¿Ya vino alguien? ¿En qué momento amigo? Nada, nada Es que corran de allá Corran de allá Acá hay un... Acá hay un cofre Mira, acá hay una construcción Quiero agradecer a toda la gente Que usa el código JTX-007 De la tienda Mira, tomate el cordón Tomate el cordón Lo grabamos Y necesito oro ¿Cuánto oro tenés vos? 50 tengo Nada más que poquito Bien, vení Vamos para allá Y me voy a hacer la estropecha Y lo tengo a buen trabajo Ok, voy Yo como Voy atrás tuyo Amigo, este personaje Está súper movido Se ve como una raya negra No sé por qué Yo uso Laura Que es la puna De la gente ¿Todo bien? Luciano ¿Cómo estás? 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 Si Net gana Esta partida Va a ganar 15 puntos Señores Un montón de puntos Va a ganar Por solamente ganar la partida Atentos Vale bastante Es bastante difícil Sí Toma, toma, toma Toma, toma ¿La gasante? Sí, la tengo yo Bien Hay dos acá Vení, vení Llegarme Lo vi Ah, está atrás Ah, está acá, está acá Remato Aguanta, aguanta, aguanta Ay, bueno, bueno, bueno En breve tenemos otra oportunidad ¿Te animás? Anda calentando Anda calentando Buena partida Buena partida Ok, vuelvo a la sala Señores Me uno a otro grupo Me uno a otro grupo Buenardo Buenardo Bien jugado La primera partida No nos fue tan bien Pero vamos a intentar De nuevo Vamos a intentar de nuevo A ver ¿Con quién puedo jugar? Con Toby Con Toby Me estaba mandando Gracias Net Un abrazo Me uno a Toby En breve jugamos de nuevo Ok, después juego con Cristóbal Después con Luciano Trato de acordarme Son muchos Toby, ¿estás ahí? Toby Hola Hola, bro ¿Estás ahí? Sí, sí Bien, amigo Te comento Estoy en directo ¿Sí? Sí, sí Genial Viste que a fin de mes Voy a estar regalando Un skin ¿Viste? Bueno Están Literal Todos los suscriptores Están participando Por la carrera Y están tratando De sumar puntos Comentando los videos Y haciendo cosas Literal Si ganas Una partida En arena Conmigo Ahora ¿Sí? Vas a ganar 15 puntos Es muchísimo Es muchísimo Así que No sé Si te pintas Si tenés ganas Jugamos ahora En En arena Y si la ganas Si ganas conmigo En arena Te llevas 15 puntos En tacos Voy a tratar de participar Con todos Vayan practicando Vayan calentando Muchachos Que llame uno Al grupo de Luciano Después Al grupo de Tobias ¿Lo pones en dúo Tobias? Si, si Pero litigando No lo creo Ah, ok Literal Esta skin Está muy bubiada Así que La voy a poner En aleatoria Mejor Tengo dos skins Nuevas Ah, si Tengo el El de Aymar Aymar Junior Bueno Aymar Ya ¿Estamos? Si Ok Vamos a intentar Amigo Si Te explico Luciano Te explico Más o menos Cómo funciona A fin de mes Regalamos Una skin En el canal Entonces Lo que tienen que hacer Para ganar Si Ya hay mucha gente Que está participando Ya hay mucha gente Que está participando Lo que tienen que hacer Para ganar Es literal Quiero aprovecharle Este segmento Para saludar A todas las personas Que me dejan Sus comentarios Gracias Totales Psss Psss